Muy buenas gente, sean todos y todas bienvenidos al canal nuevamente para ver otro video informativo y de utilidad para ustedes. En esta ocasión vamos a mostrar como descargo los juegos que estoy subiendo de Zemu, o sea de Wii U para Zemu. Como lo descargo, como descargo todos esos enlaces sin tener que estar pendiente a que se descargue uno para empezar el otro. Y este software que voy a mostrar es su solución. Aparte de eso gente, debo informarle a todos que ya está disponible, ya está disponible de manera oficial, no crackeado, de manera oficial en la página de Zemu, la versión 1.7.3. O sea que pueden ir a la página, que siempre se la dejo en la descripción de casi todos los videos que he subido, y descargar su versión para Windows de Zemu 1.7.3. Dicho esto, también les voy a dejar el enlace en este mismo video del software que vamos a utilizar para descargar no solo los juegos que voy subiendo por Mega de Nintendo Wii U, sino también los juegos de PC que les voy compartiendo en el canal. Vamos a ir al enlace de manera normal, como siempre lo hacemos en la descripción del video, nos va a redireccionar hasta acá. En este punto deben descargarlo. Vamos a ver, porque también estoy subiendo otro video que le va a ser de mucho interés. Y una vez que se descarga esto, simplemente es prácticamente sombrear los links de la descripción y el programa se encargará de todo. Le van a dar a descargar normal, aunque él se lo vea como un virus. Tienen que tener pendiente también de que su antivirus, perdón ese no era, este no era, es este. Entonces, tienen que tener pendiente que su antivirus no se lo borre cuando lo descargue. Una vez que lo han descargado gente, aquí está Mega Downloader versión 1.7. Vamos a instalarlo. Lo pueden instalar en inglés, si quieren, en español, como ustedes gusten. Yo lo voy a instalar en Minidas Dicose. Y voy a guardar un icono de acceso directo en mi escritorio. Vamos a ejecutarlo. Esta aplicación oficial está diseñada para facilitar la descarga de ficheros de Mega. Esa es la bienvenida que les da. Ustedes saben que J2 Loader, que yo también lo tengo, no es un software que ya se puede utilizar para descargar enlaces Mega. Primero, las descargas son limitadas, no van a aprovechar el ancho de banda de su internet. Y segundo, no van a poder descargar enlaces uno tras otro. O sea, no van a poder hacer descarga consecutiva. Este software sí lo permite. Entonces, cuando les den a Yesa ese mensaje de bienvenida, él le va a lanzar este recuadro de opciones avanzadas. La ruta donde ustedes quieren descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a descargar en mi disco D, que es el disco que utilizo para prácticamente instalar y todo eso. Entonces, lo voy a dejar aquí en esta carpeta. Luego de eso, gente, que ustedes configuren esto, esto no es necesario de que dé contraseña. Si quieren, se la ponen, yo lo dejo así. Pues, pueden poner lo que automáticamente le compriman lo que ustedes descargan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar tal cual está. No voy a tocar más nada. Simplemente cambié la ruta de descarga de los archivos. Le voy a guardar. Y, ok. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación configurada, gente. Aquí está el acceso directo que se creó, como se instaló. Y miren cómo funciona. Entonces, vamos a hacer una prueba en tiempo real. Vamos a buscar en mi canal y su canal también, por decirlo así, uno que recibió subientemente, uno que subí recientemente, que fue el Donkey Kong Tropical Freeze. Quiero descargarlo. Se ve que es un solo enlace, pero si se dan cuenta en la descripción, dice que son 8.5 GB. Entonces, hago un error ahí, me equivoco. Tengo que quitar ese 5.4 de ahí. En fin, seleccionan, bueno, en fin, le dan clic al enlace. Él lo va a redireccionar hasta los lindes de carga en Mega. Vamos a esperar que suba. Ahí subió. Ahí están todos los enlaces. Simplemente lo que van a hacer es copiar el URL. Y automáticamente el software lo detecta. O sea, el software tiene que estar abierto también. Lo detecta. Y le van a dar a... Bueno, que lo dejen en alemán. Bueno, aquí le va a salir agregar enlaces. Ustedes le dan así. Él se ha tomado un tiempito ahora. Y procesando todos esos slims. Porque no son uno ni dos, son muchos. Entonces, vamos a esperar que termine. Y ahí automáticamente agregó todos los enlaces de carga. Vamos a cambiar esto. Segundo. Yo no soy alemán. Yo soy español, tío. Bien. Vamos a cerrar el software. Y vamos a abrirlo otra vez. Vitein Garden. Mi madre. No entiendo eso. Bueno, abrimos esto otra vez. Aquí ya está normal, como va en español. Para que no se le pase, como se me pasó. Y cuando configuren la ruta de descarga, ponganle el idioma que ustedes más prefieran. Yo prefiero el español. Es lo único que entiendo aparte de inglés. Entonces, miren. Aquí tienen todos los enlaces. Obviamente, también hay que configurarle algo más. Él está descargando todos los enlaces al mismo tiempo. Yo no quiero que él descargue todo al mismo tiempo. Miren, él va a terminar de... Decir. Él está verificando ahí primero. Verificando, verificando. Este hay que... Darle otra vez. Parece que... Reset. Vamos a hacer un reset. Porque parece que como el internet mío está medio pobre. Por la subida que estoy haciendo del... Ya, ahí está. Como el internet mío está subiendo el video. Ustedes saben que eso se bebe todo el ancho de banda del internet de uno. Entonces, humildemente. Miren como les muestro el software. Con todos los enlaces. 8.5 GB. Lo mismo que está acá. Lo mismo que dice el video. ¿Dónde estás? También vamos ahí otra vez a YouTube. O... Sí. Vamos para acá. Vamos al canal. Bueno, que pude entrar desde ahí mismo. Entonces, miren. En el video, en la descripción. Yo les dejo el peso que tiene el juego. El juego pesa 8.5. Y es lo mismo que le está marcando acá. 8.5 GB. Es decir. Eso está correctamente bien. Entonces. Esto lo puede minimizar también. Y se queda descargando acá. Oculto. En la barra de tareas. Entonces, gente. Otra cosa que deben hacer es. Para que él no empiece a descargar toda la descarga que están. Sino que descargue el primer enlace. Cuando termine empiece el otro. Y así sucesivamente. También hay que decirle que. Esto lo pueden dejar. Esto también lo pueden dejar. Para que compruebe las actualizaciones. Miren. Aquí es esta. El número de descargas simultáneas. Ustedes le van a decir que sea. Una sola por link. Una descarga por link. Se termina un link. Empiece el otro. Se termina el link. Empiece el otro. Hasta que termine de cargarlos todos. Ya de ahí, gente. Simplemente. Es. Poner a descargar. Todos sus juegos. Que voy subiendo al canal. Instalarlo. Descomprimirlo. Etcétera. 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 Cuando termina. Cuando completa todos los links. Podemos agarrar y decirle que limpie todos los completados. Y él va a limpiar todo lo que se descargó. Bien. Bueno. Voy a dejarlo hasta aquí el video, gente. Solo quería compartirle esto. Porque hay varias personas que me han preguntado. Cómo descargar los juegos. Qué tienen que hacer. Y todo eso. Y yo entiendo que debía hacer este video. Aparte de esto. Que también. Muchas personas estaban preguntando por este emulador. Que dónde lo encontraban. Había muchas personas que lo tenían ya. Pero craqueado. Y craqueado no es lo mismo que original. Así que. Será hasta el próximo video. Y nos vemos. Chao. Chao. Chao.